Conmovedoras historias se viven diariamente en torno a los hospitales, como el caso de Rafael Calderón Palacios, que junto a su esposa y dos pequeños hijos de 4 y 2 años de edad, viven temporalmente en la banqueta, a las afueras del hospital del niño de Toluca. Mi niño, primero habían dicho que tenía un tumor en el hígado, pero ahorita se le dañó su riñón y se lo van a sacar, lo van a operar, se lo van a quitar y se va a quedar con uno, pero primeramente Dios, esperemos que esté bien. Con visibles muestras de preocupación, aguardan noticias de la salud del pequeño Raymundo, a las afueras del hospital del niño, donde se cubren de las inclemencias del tiempo tan solo con unas cobijas, y si llueve, como lo mencionan, les permiten resguardarse en un pequeño espacio dentro del hospital. Hoy traigo a mis niños aquí, y estamos durmiendo aquí afuera del hospital del niño, y la verdad necesitamos su apoyo, con lo que usted nos ayude, con medicamentos, con lo que usted pueda. Originario de Arcelia Guerrero, pero radicado en Tenango del Valle, Rafael se esfuerza por brindarle a su hijo Raymundo, de 5 años de edad, la oportunidad de recuperarse de su enfermedad, sacrificando temporalmente su trabajo, con el que saca adelante a su familia. Yo la verdad, yo vendo bonales, para qué voy a mentir, diario de lunes a domingo vendo bonales, y me gano un peso por bonales, y la verdad, y de ahí todavía me voy a los tacos en la noche para sacar a mi familia, de 5 de la tarde a 2 de la mañana. Hoy, viven en la calle, y sobreviven de lo que las almas bondadosas llegan a regalarles, a las afueras del hospital. Sin embargo, esto no es suficiente, pues los gastos han consumido rápidamente los pocos ahorros que tenía, y hoy, solo espero un milagro para salir adelante. La primera consulta me costó 126, la tomografía me iba a costar 1500, y como le lloré, le dije a la trabajadora social, me costó 564, aquí traigo todas las pruebas, el ultrasonido me costó 520, y el medicamento me va a costar, porque dice que mi seguro social no lo cubre, y mi niño está mal, le van a sacar un riñón, y tiene un tumor en el hígado, y necesito su ayuda, y ahorita me voy a una cosmografía, no sé cuánto me va a costar, que va a salir bien caro, me dijo la cirujana. Si quieres ayudar a Rafael, puedes encontrarlo a las afueras del hospital del niño de Toluca, o puedes contactarlo a través de su número celular. Mi número de teléfono es 72 25 97 14 53. Informo para Nuestro Mundo, José Luis Rodríguez. Gracias por ver el video.